Música Martín, antes de nada, siempre es un gusto y bueno, charlar un poquito sobre lo que hace a la actividad de los centros con el área de deportes, si bien es cierto que estamos, todos sabemos, estamos en una cuestión muy particular que es pandemia, pero no obstante eso se sigue trabajando ¿Cómo anda Fer? Buenas tardes Sí, la verdad que está parado el tema de los centros, estamos cerrados, todos sabemos lo que estamos pasando con el tema de la pandemia y bueno, la iniciativa que tomamos trabajando con la dirección del deporte con Alejandra era empezar ahora en octubre con algunas actividades deportivas, ya que el polideportivo va a permanecer cerrado lo que resta del año algunas actividades que se estaban realizando con éxito acá en el año anterior llevaron a los centros vecinales, hablamos con la gente de los centros vecinales, muy predispuesta a ellos siempre, siempre, estos meses, lo poco que hemos estado trabajando siempre quiero recalcar la predisposición de los presidentes y de la gente de los centros con nosotros, pues conmigo así que nos pusimos de acuerdo y se embalaron con el tema de la iniciativa, era para arrancar ahora esta semana o sea, la semana que viene, esta semana íbamos a hacer las preinscripciones las íbamos a manejar acá en el poli, las preinscripciones y bueno, vos sabes la actualidad que estamos pasando esta semana acá en el rodito así que quedo medio en stand-by y vamos a seguir con las inscripciones acá desde el poli, el que debe ser, se puede llegar al poli, bueno, de manera telefónica o virtual vamos a ir con las inscripciones y bueno, esperaremos a ver cómo evoluciona todo este tema del brote que hubo acá, para ver cuándo empezamos la idea principal era octubre, noviembre y diciembre, era una prueba de tres meses para ver cómo la gente se iba moldando, empezar a hacer algo en los centros algo de actividad física que lo estaban pidiendo Martín, en cuanto a ese tema particular de los centros, cómo tenían, o sea, o cómo tienen diagramado porque acá lo que volvemos a mencionar es que ustedes lo que están esperando es que se aplaque un poco todo este tipo de cosas, pero hay que ir programando actividades para decir en determinada fecha, después se verá si se puede arrancar o no en esa fecha pero, ¿cómo han hecho la distribución en los centros? Bueno Fer, te paso a decir, por ejemplo, las actividades que venían realizando en el poli lo que es deportivo, handball, lo que es handball de primera y menor lo íbamos trasladar al centro vecino de San Miguel por una cuestión que hicimos un estudio con Alejandra por el tema de superficie porque estén mezclados Los espacios virtuales Exactamente En el centro vecino de Nicolás Batalla va a empezar bailoterapia y aerolocalizada en el salóncito que tienen ellos y va a ir el profe de fútbol de aquí para colaborar con ellos que ya habían empezado con algo de fútbol para colaborar con el tema físico para poner la predisposición de ellos En el salón va a empezar karate y vamos a empezar a usar la plaza, lo que es gole y básquet ese plano lindo que tiene nadie, entonces bueno, íbamos a reactivar eso Yo te digo, íbamos porque Sí, sí, sí Pero lo vamos a hacer, ojalá que Dios quiera Está programado hacerlo, hay que ver cuándo se puede habilitar Claro, se puede correr una semana, 15 días más, pero lo vamos a hacer En el bricio, aerolocalizada y algo de fútbol femenino o sea, siempre siguiendo el protocolo lo que es físico, lo que es algo de juego con pelotas en el bricio En la curva van a ir dos actividades como el taekwondo y el atletismo y en el fortecito también atletismo, vamos a probar a dar y karate que ya se venía dando Así que, esas son las actividades que son las que más fuertes tenían sacando el fútbol, sacando algunos deportes más masivos son las que más fuertes habían estado el año pasado bueno, por historia, al deporte entonces esos se sacarían a los centros Te vuelvo a decir que fue un trabajo en conjunto con los presidentes de los centros con la gente de los centros y bueno, con la dirección de deporte Es lo que por ahora se puede empezar a ver si se podían abrir los centros de a poquitos porque está para lo que es actividades sociales, lo que es actividades culturales y vamos a probar con los deportes Bien, Martín, bueno uno dice que ojalá que esto pase rápido sabemos que es un proceso que hay que tener una paciencia que está, inclusive, se ha instalado aquí en la ciudad y que bueno, habrá que ver cuándo se va a poder poner en funcionamiento todo esto que ustedes ya tienen diagramado y programado Sí, la verdad que sí, es un año atípico, Fer uno había empezado con muchos proyectos que los tiene, los tiene nada más que están parados porque uno, todos los días esto es algo cotidiano de no saber para dónde vas, para cómo va a terminar te vuelvo a decir que somos muy optimistas que queremos sí o sí empezar con las actividades sabemos que ya estamos en octubre o sea, somos conscientes de que ya el año no queda ni un cuarto pero siempre, la otra vez, por ejemplo que también te llegué hasta ahí al hospital pudimos meter un cursito de primeros auxilios y de RCP que bueno, también la gente de los centros vecinales la gente que tiene a cargo niños algunos directivos de ellos se acercó y la verdad que con lo poco que se pudo hacer con los protocolos y que éramos pocos se fue muy contento aprendieron mucho fue muy buena iniciativa del hospital de la doctora Galo y la verdad que les sirvió porque en el tema de ellos que manejan muchos chicos manejan gente que tienen a cargo esos cursos siempre vienen bien así que eso se pudo hacer el mes pasado en plena pandemia y bueno, es una de las pocas cosas que se puede ir realizando a medio que va pasando esto que uno por ahí no sabe ni dónde está parado pero la verdad que sigue siendo optimista esto va a terminar en algún momento y tiene que arrancar el tema de abrir las puertas de un centro que están golpeados en todo este año porque la verdad que han sido golpeados en lo social y en lo económico pero bueno, uno sigue siendo optimista que esto termina y va a ser de la mejor manera Martín, como siempre, gracias Gracias Fer y un abrazo para todos de la audiencia Gracias por ver el video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!